Zelensky visita por primera vez la Corte Penal Internacional en La Haya. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha realizado este jueves una visita sorpresa a los Países Bajos, que incluye su paso por la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, que investiga los presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. La agenda de Zelensky se ha mantenido en secreto tras su llegada anoche al país europeo por cuestiones de seguridad. La Corte Penal Internacional emitió a mediados de marzo dos órdenes de detención, una contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la otra contra María Boba Velova, comisionada presidencial rusa para los derechos del niño, por la presunta deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia, lo que podría constituir un crimen de guerra. El presidente ucraniano llegó esta mañana a la sede del Senado neerlandés, en La Haya, donde fue recibido por el presidente de esta Cámara, Jan-Antoni Brin, y la presidenta del Parlamento, Vera Bergkamp. Zelensky aterrizó en la noche del miércoles en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, en un avión del gobierno neerlandés, después de haber viajado este miércoles a Helsinki de forma imprevista para reunirse con los líderes de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia. La visita de Zelensky también coincide este jueves 4 de mayo con el Día de la Memoria, un recuerdo de los caídos en la Segunda Guerra Mundial, jornada en la que están previstos varios eventos de conmemoración, el más importante en la Plaza Dam de Ámsterdam, aunque no ha sido confirmado si el mandatario ucraniano tendrá algún papel en estos actos. Zelensky ha viajado en los últimos meses con frecuencia al extranjero, incluido al Reino Unido, Francia y Polonia, siendo su visita el pasado diciembre a Estados Unidos su primer viaje al exterior desde que empezó la invasión rusa a Ucrania, en febrero del año pasado. Además, miembros del gobierno neerlandés han viajado a Kiev en varias ocasiones desde que empezó la guerra para reunirse con Zelensky y otras autoridades ucranianas, y Países Bajos ha apoyado Ucrania con armas, dinero y tecnología, así como con entrenamiento de soldados ucranianos en territorio neerlandés.